No sé por qué te quiero. Es una canción escrita por el cantautor español Víctor Manuel, incluida en el álbum Mírame, de su esposa Ana Belén, del año 1997. Canción que tiene participación del actor español Antonio Banderas. Vamos a recordar con Ana Belén y Antonio Banderas, del álbum Mírame, del año 1997. No sé por qué te quiero. Discografías románticas. No sé por qué te quiero. Será que tengo alma de bolero. Tú siempre buscas lo que no tengo. Te busco en todo si no te encuentro. No sé por qué te quiero. Si voy a tientas, tú vas sin freno. Te me apareces en los espejos. Como una sombra de cuerpo entero. Yo me pellizco y no me lo creo. Si no me hicieran falta tus besos, me tratarías mejor que a un perro. Piensa que es libre porque anda suelto, mientras arrastra la soga al cuello. Querer como te quiero. Querer como te quiero. No va a caber en ningún bolero. Te me desbordas dentro del pecho. Me robas tantas horas de sueño. Me miento tanto que me lo creo. Si no me hicieran falta tus besos. Falta tus besos. Me tratarías mejor que a un perro. Piensa que es libre porque anda suelto, mientras arrastra la soga al cuello. Querer como te quiero. Querer como te quiero. No tiene nombre ni documentos. No tiene madre, no tiene precio. No tiene precio. Soy hoja seca que arrastra el tiempo. Me dio feliz en medio del cielo. No tiene precio.